Vamos a empezar con algo más mundano que son las aspiraciones presidenciales de nuestro Rafa Gobernador. De nuestro Rafa Gobernador. ¿Qué bonito lo dices? Nuestro Rafa Gobernador. Es tu Rafa y tú lo bañas. Yo, fíjate, me pueden poner en mi cámara cuatro. Yo escribí hoy casualmente que hay rafafóbicos, como les puse, odiadores profesionales de Moreno Valle. De odiadores profesionales de Moreno Valle. Que les encanta festejar que Moreno Valle va en el último lugar en las encuestas presidenciales. Hoy leí a Enrique Núñez, después de una madriza que le intentó poner a Luis Bank, indirectamente, él fue uno de los primeros que leí como, no, él no está, Moreno Valle, está hasta el final. Pero lo dicen así como nos la dejaste ir en 2010, nos la dejaste ir en 2013, nos la dejaste ir en 2016, pero nunca vas a ser presidente maldito Moreno Valle. Y no lo estoy diciendo yo, eh, chequen esto. Chequen esto. Es la típica venganza. Moreno Valle nunca será candidato a la presidencia. O sea, se entrevistó a sí mismo don Donenaine se da la de ocho en su periódico. Pero eso ya es un hecho recurrente. El abuelo de Capulina está, digo, el nieto. El nieto de Capulina. El sobrino nieto de Capulina. Esto está genial, güey. O sea, ni en un país bananero te vas a imaginar que el dueño del periódico se da la de ocho para con toda su experiencia política decir Moreno Valle nunca será candidato a la presidencia. Maldito Moreno Valle Hay que hacer un preámbulo, doctor. Hay un hecho. El gobernador se ganó las enemistades de muchos. ¿Tú crees que nadie le va a dedicar bonitos editoriales después de que le equiparon todos sus negocios? Espérame, es que eso no es un editorial. Eso no es un editorial. Bueno. A ver, sí lo puede escribir. No, pero eso no es un editorial. No, no, no. A ver, él sí pudo editorialmente y se nota la falta de oficio. De oficio. En el editorial sí puede escribir en su editorial que considera el periódico que no va a llegar porque es una postura política y es un comunicado del periódico. Y lo que hace es editorializar su portada. Pero bueno. Pero no periodísticamente. A ver, es como si en la revista 360 grados me entrevistan a mí salgo aquí de poca madre diciendo nuestro Rafa gobernador tiene posibilidades. No, yo me voy a entrevistar en cambio y me voy a dar de ocho diciendo la de Don Enayn es bien pendejo. Dos puntos Don Rueda. Te van a dedicar una portada. Dos puntos Don Rueda. Mañana me la van a dedicar. Te la van a dejar caer otra vez en su portada. Pero bueno, digamos, a lo que voy es es muy previsible que va a haber medios de comunicación como Intolerancia. No nos sorprenda con que el heraldo ¿Qué calidad de portadas está dando? Mundo, está bien que haya periódicos disidentes. Está bien. Pero ni siquiera disidencia. Está bien. Dame chance de terminar mi idea. Dame chance de terminar mi idea. Ok. Ya, ahorita nos echamos un tirito si quieres. Es, está bien que tengan otra opinión distinta a otros. El pedo es que su crítica no la hacen por un tema verdaderamente ideológico. Lo hacen exclusivamente monetario. Y hablo de la jornada de oriente. Hablo de intolerancia. Hablo, bueno, de esto. Con él ya es, bueno, el heraldo es un tema ya personal porque a él sí se lo cantaron. Este, que yo no veo verdaderamente una crítica basada en en verdad, en temas de que no están en de acuerdo. Sino más bien es un, yo creo que les mueven tantito la cartera y Es que yo insisto, aplaudo, comento y yo coincido en tu punto. El tema es que el solo hecho retomado. O sea, a ti no te sorprende, vaya. No, no me sorprende porque ya sabemos que va a salir así rafafóbicos hay, los ha habido y los va a seguir habiendo. Van a seguir celebrando si sale bien en las encuestas y se van a tirar al piso. A ver, pero yo no entiendo ese punto, Edmundo. Fíjate, tienes razón. Dices, no nos debe causar sorpresa que haya medios rafafóbicos. No, es normal. Yo lo único que pregunto, ¿quién en su sano juicio no quisiera que Moreno Valle fuera presidente? O sea... Dependiendo de qué intereses venga, ¿no? A ver, ¿tú qué prefieres? ¿Que sea presidente? ¿Un cabrón que ni te conoce? ¿O un cabrón al que tú le puedas llamar por teléfono a Rafa Moreno Valle? ¿Rafa? Presidencia de la República. Hola, el presidente Rafael Moreno Valle. Hola, Rafa, ¿qué onda? ¿Qué es el pinche rueda? Te vemos los pinos, Rafa. Pinche rueda, cabrón, no me estés quitando el tiempo. Y seguramente él te va a contestar mi rueda, carajo. Vente para los pinos ya, cabrón. Oye, mi rueda, te invito un cafecito, cabrón. Vente en China aquí a los pinos. No mames, Rafa, estoy en Puebla. No te preocupes, te mando un helicóptero de la presidencia de la República. Acabo de gasear unos maestros de la CENTE allí en Oaxaca, pero nada más 15 minutos le sigo partiendo la madre como el gobierno anterior y ya te vienes para acá. Si vamos por orgullo regionalista, seguramente sí va a haber gente que quiera a Rafael Moreno Valle de presidente de la República por un asunto de un orgullo regionalista porque hace rato que no tenemos un presidente de la República. Pero no es un tema de orgullo regionalista en mundo. O sea, suena un poco eso. Oye, pues es que quiero a mi cuate aquí en la silla. Todos lo queremos. Pero se me hace también como un recurso muy chaqueto. Ya Vero te va a hablar cuando esté presidencia de la República, Rueda. Se va a olvidar de ti. Hay más posibilidades de que me hable Moreno Valle siendo presidente de la República que un cabrón, cualquier otro. Ah, claro. Cualquiera de los otros presidenciables. Bueno. Por la simple razón de que aquí a Moreno Valle lo he criticado, lo he madreado, le he corregido cosas, le he aceptado cosas, le he picado su pancilla, le he picado su panza y a lo mejor en un pinche... Ay, mira, ahí está el pinche Rueda, síganse. O le va a decir, haber estado mayor presidencial de los chingados en el pinche Rueda y ya se sigue. No, espérate. Pero eso es peor. Imagínate cómo le va a ir a Selena Ríos si llega a ser presidencia. Así que le fue, como fue gobernador. Ahora, imagínate. Bueno, a lo mejor eso es lo que está pensando Don Enayne. Exacto. Dice, yo mejor me voy a Bélgica. No, me queda cerca a Guatemala. Ah, bueno, que agarre algo con destilo, Y ahora que su tío Beltrón es pelón. Su amigo Beltrón es pelón gallo. Ya, pásate, Selena. Sí, se vio todo. Selena y yo venimos vestidos casi igual. O sea, yo diría eso. No puede haber un poblano en su sano juicio que no desea Moreno Valle de Pucho. A ver, yo quiero escuchar la opinión de Selena no es poblana. Yo que no soy poblana pues no vale mi opinión, ¿no? No, pero cuéntalo, ¿tú quieres ver a Rafa en la presidencia? Pero ya casi tienes la ciudadanía. Pues, este agosto o sea, yo lo que te pregunto es esto, ¿cuándo Central va a hacer esto, Selena? Moreno Valle nunca será candidato. Ya la llevé, ¿no? Por eso, pero con su foto. A ver, ¿cuándo Central que va a hacer esto? Y lo dice el aire Jesucristo. O sea, ¿cuándo? Va a entrevistar a Doña Ríos para que dé su opinión política experta y que digas Moreno Valle nunca será candidato a la presidencia. Esteban, márcame mañana. A ver, yo quiero entrevistar a Don Arturo, digo a Don Rueda. No, pero voy a decir a uno que... No tiene que ser alguien en cambio. Sí, a ver, Elvio, por favor, ven a entrevistarme en este momento. Mañana me voy a dar la de ocho, ya lo decidí. Diciendo, Moreno Valle, va a ser... No, ya dije. Don Enayne es un pendejo. Dos puntos, dos ruedas. No, por Dios. Bueno, es que es el Donald Trump poblano. Con sus debidas proporciones es el Donald Trump de acá cerquita. Dice pura pendejada. de un burro y un puge en tamaño de inteligencia. Pero hoy sale Arturo Rueda a responderles o a responder... No, porque es el heraldo de hoy. Yo no sabía, obviamente, que el heraldo iba a llevar a esta portada tan clara, tan... Tan, tan, tan... Oye, ¿qué va a decir Doña Ríos en la entrevista que le va a hacer Don Esteban? ¡Gracias!